Hola mi gente, bienvenidos a Conzeta de Fútbol, yo soy Zeta, bienvenidos a mi canal, este canal para futbolferos y para futbolferas y bienvenidos a un nuevo videoblog donde os quiero comentar unas cuantas cositas Bueno, como sabéis ya hemos llegado a 15k, el canal va creciendo, la verdad que estoy súper agradecido, sois unos putos cracks Cada día pues va más tanto el Instagram, que siempre lo dejo abajo en la descripción, como el Twitter, de la misma forma está en la descripción también como el canal, seguimos creciendo, más número de likes, más número de visitas y estoy súper contento ¿Pero qué pasa con esto? Que también por otra parte es un poco problemático en el sentido de que evidentemente mi canal está plegado de vídeos que no son míos, me refiero de vídeos de la Premier League, de vídeos de la Bundesliga, de vídeos de fútbol que evidentemente tienen dueños ¿Qué pasa con esto? Que a veces hay problemas y cada vez me los encuentro más, ¿vale? Hace poco, esta mañana hablaba con un chiquito que me decía, es que he subido los vídeos tal y me dan problemas tal A mí normalmente me suelen dar problemas, hay veces que meto efectos, veces que, bueno, el marco lo pongo siempre y tal pero aún así intentando esquivar eso sigue siendo problemático ¿Qué pasa? Que a medida que crezco esto va a más, ¿vale? Cada vez me tiran más vídeos, cada vez, incluso hay veces que a lo mejor veis que estoy 3 días sin subir vídeo pues a veces también es porque no me dejan subir el vídeo que quiero hacer Ya me pasó, por ejemplo, con un vídeo del Valencia que tuve que estar recortando ahí trozos, ¿no? Y queda feo O por ejemplo con el vídeo del Milagro de Estambul, que es un vídeo que me encanta, que lo puse en mi página de Facebook porque ahí sí que lo puedo poner, pero es un vídeo que particularmente me mola muchísimo y no puedo meterlo en el canal, ¿no? Y esto, como digo, problemático ¿Qué va a pasar? Que poco a poco tengo que cambiar algo, ¿vale? Del canal Me refiero, quizás tenga que hacer clips más cortos y meter fotos Quizás tenga que basarme más en imágenes que lo que viene siendo en vídeo y quizás tenga que aumentar el contenido en el sentido de cosas como fichajes, cosas como chiringuitos y demás y menos en imágenes y vídeos de fútbol Yo sé que es una putada, porque lo es, para mí el primero, ¿no? A mí me encanta hacer lo que hago, me encantan los vídeos como los estoy haciendo Me gustan mucho, si no, no los haría, evidentemente Pero todo a la larga van a ser más problemas Y cuanto antes creo que vaya habituando, digamos, o haciendo a mi gente, ¿no? El hecho de que esto tiene que ir cambiando poco a poco Pues pienso que será mejor, ¿no? Que no os pille sorpresas y, por ejemplo, mañana o cuando sea suba un vídeo de un recordando ahí Todo no son imágenes, sino que hay fotos dentro de esa... entre clips y clips O incluso que haya muchas fotos, ¿no? Porque es lo que digo, que poco a poco va a ir cambiando eso O que no sorprenda que quizás haya... pues que vaya subiendo más vlogs, ¿no? O que vaya subiendo más fichajes o que haga más chiringuitos Que tengo previsto empezar a hacer uno semanal De hecho, tengo previsto también hacer uno así en plan de las ligas en general Para ver cómo se han reforzado los equipos Que han fichado, que se han ido, en qué punto está en cada plantilla Dentro de las grandes ligas, ¿vale? y demás Todo eso irá viniendo, ¿no? Y bueno, pues lo que espero es que me apoyéis de la misma forma que hacéis hasta ahora Que el contenido os divierta, que os guste Porque al fin y al cabo, siempre lo he dicho YouTube es... sois vosotros y es para vosotros El canal no es para mí, el canal es para vosotros, ¿no? O sea, yo me divierto haciendo lo que hago Es una especie de simbiosis, como quien dice, ¿no? Y pues me divierto con lo que hago Pero espero que vosotros os divirtáis también, ¿vale? Conmigo os entretengáis, os riáis Lleguéis de un mal día en el trabajo Los que ya sean más mayores o en clase Porque Pepito te ha dicho que tu equipo es peor que el suyo Porque le ha metido tres, yo que sé Cualquier cosa, ¿no? Y os echáis unas risas aquí Y os lo paséis bien y disfrutéis Porque eso es lo que quiero, entreteneros, ¿vale? Divertiros, ¿no? Y bueno, por ejemplo, pues van a venir novedades Esta mañana, bueno, he comprado una CAM Que es con la que estoy grabando, ¿vale? Tengo por ahí la caja Es una CAM que graba en 1080 Es una CAM que ya, pues, tiene una calidad importante La que tenía antes no estaba mal Esta quizás es la CAM más top que hay a día de hoy, ¿vale? Para que esos vlogs que vayas subiendo Esas cosas que vayas haciendo Pues ha siempre mejor calidad, ¿vale? Invirtiendo en el canal, ¿no? Al fin y al cabo Y esperando que aprovechéis y que disfrutéis de ese contenido, ¿no? De la misma forma, habéis visto que esta mañana Los que me seguís en Instagram Que he pillado un micro, ¿vale? Y muchos dirán ¿Para qué ha pillado el micro? Vale, bueno Os cuento Yo tengo una cámara reflex Que es bastante buena Ahí la estáis viendo ¿Vale? Es una Canon EOS 600D Graba bastante bien en HD y tal Y hace unas fotos de la hostia, ¿no? Y tal Y bueno, pues tiene una salida para micrófono ¿Vale? También tengo un trípode de la misma forma Para colocar la cámara Y que no tenga esos, ¿vale? Esos movimientos Que quizás pueda tener alguien grabando Y muchos os preguntaréis ¿Y para qué coño quieres esto? Bueno, pues me estoy planteando seriamente Bueno, no, que coño Lo voy a hacer Lo que no sé es cuando empezaré, ¿vale? Voy a hacer entrevistas O sea, por la calle me refiero Me voy a plantar un día en la Puerta del Sol Seguramente lo que haga Sea poner cinco preguntas así Que piense, ¿no? Que son cosas que la gente le gustaría saber Por ejemplo ¿Qué opinas de la marcha de Casillas? ¿O qué crees que va a hacer ver mal en este año? Yo que sé Cualquier movida, ¿no? Pondré una encuesta Y la pregunta que vosotros decidáis Vosotros, ¿vale? Incluso a lo mejor alguna troll Ya veremos a ver cómo lo hacemos La pregunta que vosotros decidáis Pues yo me plantaré en la Puerta del Sol O en un barrio céntrico O yo en el centro de Margui O incluso en el Calderón En día de partido Pues igual me planto allí con el trípode Con la cámara Y entrevisto un poco a la gente, ¿no? O en el Bernabéu O en el Estadio del Rayo O en donde sea, ¿no? Creo que es algo que puede estar muy chulo Muy, muy chulo Y que, bueno Que merece la pena Gastarme la pasta que me ha gastado En el micrófono y tal Y que ya teniendo la cámara y el trípode Pueden quedar cosas muy chulas, ¿vale? O imaginaos yo que sé Que puedo entrevistar a una jugadora de Atlético Féminas Por ejemplo Que es algo que quiero hacer Y que tengo pendiente, ¿no? Siempre el fútbol femenino ahí en mente Para intentar apoyarlo todo lo que se pueda Y bueno En resumen Es un poco eso, ¿no? Tener en cuenta Que el canal irá cambiando Poquito a poco Porque me tengo que adaptar Porque cada vez son más trabas Cada vez son más problemas Y es difícil y complicado, ¿no? Cuando, pues cuando hay demasiadas cosas a terceros Y bueno Es lógico, ¿no? Quizás, pues Yo sin saber nada de esto Pues he ido abusando de ello He ido abusando de ello Y cuando me he quedado de dar cuenta Me he encontrado que cuando ya llegas a un número de likes Cuando ya tienes, digamos Una repercusión No gigante Ni mucho menos O sea, yo no me creo que sea aquí la hostia Ni mucho menos Cuidado Pero cuando ya se te ve más Pues es cuando más te atizan en ese sentido Y eso lo tengo que cambiar poquito a poco, ¿vale? Quiero, pues comentaros antes que nada Y ver si de verdad Pues oye Me encantaría seguir teniendo vuestro apoyo Pero bueno Entiendo también que habrá gente que quizá diga Pues a mí lo que me gusta va a ver estos clips Pues oye Lo siento con el corazón Y con todo el alma Pero tengo que ir adaptándome, ¿vale? Y bueno Quiero comentaros otra cosita ya para terminar Y es que Se va a venir un canal secundario ¿Vale? Ya estamos preparando el tema de De lo que viene siendo el arte, ¿no? Del banner y demás ¿Vale? He tenido una cosa pendiente con Con una persona desde hace tiempo Y bueno Pues ha salido Ha surgido Me lo comentó y tal Y bueno Estamos en ello De momento No voy a decir exactamente de qué es Pero va a englobar Un concepto muy grande, ¿no? Un par de conceptos muy grandes ¿Vale? Y Espero que os guste también, ¿no? Quizás pues El que le mole ese rollo También pues Pues se lo puede pasar bien allí, ¿no? Y además Quiero mezclar muchos conceptos O sea No va a ser ni de un juego No va a ser Va a ser de Pues de todo De X juegos De libros incluso De No sé De películas Puede ser también O sea Va a ser algo En un concepto en general ¿Vale? Englobándolo todo Y bueno Pues como os digo Ya está en proceso el arte Y Lo que viene siendo el banner El logo y demás Y espero que dentro de poco Tendrá Tengáis novedades, ¿no? Cuando lo haga Pues Lo comentaré por Twitter Lo comentaré En lo que viene siendo Pues no sé Algún vídeo del canal O algo Y ya está Y el que se quiera venir para allá Pues bienvenido será Por supuesto Y el que disfrute Con el tipo de contenido Que voy a subir en otro canal Pues Pues que Lo disfrute Y todos encantados Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo Vlog de hoy Ya digo Se vienen novedades Primero pues eso Habrá que cambiar un poco Ciertas cosas Hay que ir adaptándose A los tiempos modernos Como quien dice A mí me sabe mal Sinceramente Pero Pero hay que hacerlo Porque ya os digo Cada vez matizan más Y va a llegar un momento Que no voy a poder subir Ni un vídeo O que me borran el canal Directamente O cualquier cosa Y yo creo que mejor Es adaptarse A que no estemos Renovarse o morir Pues yo elijo renovarme No quiero morir Porque me lo paso teta Con vosotros ¿Vale? Y espero que vosotros Solo paséis bien conmigo también Y Ya sabéis Vendrán entrevistas Vendrán cositas varias Poquito a poco Seguimos mejorando Y se viene un canal nuevo Un canal secundario ¿Vale? En el que Voy a subir un contenido Que a mí es algo Que me ha molado Toda la vida Y que creo que puede estar Muy guay Y muy chulo ¿Vale? Muy guapo en general Así que nada mi gente Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Ese apoyito ahí Y ya si hay También sabéis Que si no estás suscrito Rebeca Nere Se suscribiría Un abrazo a todos Y muchas gracias Chao Levanta de la silla sin espasmos Vas a chillar más que a Zidane En la final de Glasgow Inmortal Z lo trae recordando Hay viejas estrellas que ya no están Pero sigue brillando El Denis Berkano, Zidane Y quiero Ronaldo Un gramo en la vida real Y tú decides cuándo Tarletista de verdad de oro Nunca camina solo Hasta en el FIFA Va con los chicos del cholo Y wow Amantes del fútbol aquí Y si le das a la última Te tiene Una masterclass original Nunca imitando Pues lo hago sin mirar Como un no loop pass De Michael Lautro Ok Esto es con Z de fútbol Y un BKS está en las voces Pulgares arriba Disfruten del show